Gracias, mucha atención. La primera semana de diciembre fue entregado a la empresa Metro de Quito el análisis de los hallazgos arqueológicos en la Plaza San Francisco, que recomienda pues continuar con el estudio de estos mismos y crear una estructura museal. Sin embargo, la construcción del metro en el área de este hallazgo pues va a continuar. Tras presentarse el análisis del informe sobre el rescate arqueológico de la estación del Metro San Francisco en Quito, el alcalde Rodas se pronunció sobre la continuación de los trabajos en esa estación. Es un informe que avala la continuación de la construcción del metro, de la estación del metro en San Francisco. Sin embargo, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio afirmó que no es su competencia autorizar o no la continuidad de la obra. El INPC no tiene competencia para autorizar obra pública, esta ha sido transferida a los gobiernos autónomos descentralizados. La competencia del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es la investigación y control arqueológico de las mismas. El documento que fue entregado la primera semana de diciembre a la empresa Metro de Quito con los resultados, afirma que el análisis cumple con los parámetros de investigación y confiabilidad científica y recomienda su conservación a través de un diseño museal. Geólogos, arqueólogos, historiadores, entre otros expertos, estuvieron a cargo del informe que contó con la colaboración del Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico y la Facultad de Geología de la Universidad Central. En este se llegó a la conclusión de que los restos arqueológicos son... Tres cámaras construidas en Cangagua. Y estos podrían interferir en la construcción del metro de Quito. Interfiere en los hallazgos de acuerdo a los planes. Y presentados por la empresa Metro. Sin embargo, dentro del análisis se recomienda indagar a profundidad para descubrir su función histórica, ya que no hay un hallazgo similar en el país. Fernanda Ceballos, 24 horas. Mucha atención, la policía logra el mayor decomiso de drogas en lo que va del año en la ciudad de Guayaquil. Se trata de 11 toneladas de cocaína valoradas en 480 millones de dólares que tenían como destino Bélgica. Hay un detenido. 11.85 toneladas de cocaína incautadas en el puerto marítimo de Guayaquil. Entre la noche del viernes 9 de diciembre y la madrugada del sábado 10. Se trata del más grande decomiso de droga en lo que va del año. Este es uno de los primeros golpes de esta magnitud que vamos a comenzar a dar. La sustancia, explicó Diego Fuentes, ministro del Interior, había sido ocultada en 474 sacos de yute con sal, que iban a ser enviados a Bélgica, distribuidos en cuatro contenedores de una misma empresa. Sería una empresa fachada, no tiene muchas operaciones que nos permitan determinar que realizó actividades. La rápida intervención de la Policía Nacional con un imponente operativo denominado Avalancha dejó como resultado un envío de alrededor de 480 millones de dólares frustrados. Y una persona detenida. Este ciudadano es de sexo masculino, es ecuatoriano y funge como uno de los representantes de esta empresa que hemos determinado es fachada. Hasta ahora los decomisos de droga han alcanzado las 102.6 toneladas, cantidad que supera las 71 toneladas aprendidas el año pasado. Destinadas al consumo interno iban 13.2 toneladas de dicha sustancia y el resto al mercado internacional. Pues Ecuador es considerado un país de tránsito para el narcotráfico. Luisa María Heredia, 24 horas. En otro tema, una mujer fue brutalmente asesinada por su esposo, el mismo que en este momento se encuentra profugo. La hija mayor encontró en el baño el cuerpo de la mujer y ahora pues se teme que su padre la asesine a ella y a sus siete hermanos. Sentada en el baño de su casa con una camisa amarrada en el cuello, fue encontrada Narcisa Figueroa Muñoz. Una mujer de 35 años de edad a la que su esposo habría ahorcado en medio de una pelea conyugal. La hermana de la víctima, quien acudió a la morgue policial a retirar el cuerpo de Narcisa, cuenta que el crimen se suscitó en frente de la hija menor de la hora ucisa. La niña está con un trauma que no puede hablar, está llorando y llorando porque ella vio todo, como la mató el papá. Y fue la mayor quien no podía parar de llorar, quien descubrió la escena. La llamaban y no le contestaba el teléfono y ellas vinieron a buscarla. Y ahí dice que la niña mayor la encontró en el baño. Y los problemas de índole marital eran bastante frecuentes, cuentan los familiares. De hecho, el autor del crimen apenas había salido de la última detención propiciada por Narcisa, bajo la acusación de maltrato. No tiene un mes de nuevo que Vuelta lo metió preso. Hay temor en los hijos de la oxisa, pues su padre, el agresor, está en libertad. Este es un nuevo caso de femicidio suscitado en el sector El Consuelo, en la vía a la costa. Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, según la Organización Mundial de la Salud, y el 38% de los asesinatos de mujeres que se cometen, tienen como autor a la pareja. Luisa María Heredia, 24 horas. Un policía murió en manos de la delincuencia mientras se producía un traslado de dinero. El uniformado fue declarado héroe en Santo Domingo. Antes de su sepelio se realizó una ceremonia de ascenso y también una condecoración post-morte. Con honores de héroes se le dio el último adiós al policía Edison Almache, que en cumplimiento de su trabajo ante la delincuencia ofrendó su vida, cuando daba resguardo a una pareja que en una camioneta trasladaban 20 mil dólares que minutos antes habían retirado de un banco de la Concordia. Dinero que ahora está a buen recaudo en manos de sus dueños. Nosotros estamos confiados que vamos a esclarecer y vamos a identificar y poner a orden de la justicia a quienes estuvieron, a quienes participaron en este hecho lamentable. Y las investigaciones se están dando, las unidades de inteligencia están trabajando en esto, esperamos tener resultados pronto. Desde su motocicleta Edison vigilaba a los esposos que solicitaron al EQ911 el resguardo policial. Cuando estaban por llegar al destino final a la parroquia Monterrey, por evitar el asalto, dos delincuentes conocidos como sacapintas, lo hirieron mortalmente con armas de fuego, dejando de existir al siguiente día. Habían disparado con seis tiros a mi hijo, en la cual había estado haciendo un traslado de valores. En una ceremonia especial de ascenso y condecoración post-mortem, el alto mando policial entregó a sus familiares la medalla al valor. Es cierto es que ustedes han perdido a un hijo. Cierto es que físicamente ustedes ya no lo van a ver a él, pero también piensen que la patria, a través de la Policía Nacional, ha ganado un héroe. Los restos mortales de Edison Almache, desde ahora Cabo II, fueron sepultados en el Cementerio General de Santo Domingo. Ramiro Moreira, 24 horas. Regresamos a la capital, en el barrio Miraflores, en el Parque Neón, pues este lugar ha quedado completamente desolado, a pesar de que tiene juegos infantiles nuevos y también una serie de canchas deportivas refaccionadas. Así es, la razón del abandono de este espacio público es la delincuencia y la descarada venta y consumo de drogas. El Parque Neón, en Miraflores, nos recibe con una iluminación débil, grafitis en casi todas las paredes de las casas que están en los costados del parque. Esta puerta parece que la abandonaron hace algún tiempo. También nos llama la atención este piso levantado y este espacio quemado. Estamos acá porque hay un problema gravísimo de consumo de cocaína. Este rato estamos en este parque y estamos mirando que hay una fogata en donde se ven vestigios de consumo de cocaína. Es un parque que debería ser para la juventud, que debería ser para las personas de acá. Sin embargo, es un parque que ha dado lugar a que aquí se reúna gente indeseable. Los vecinos nos han pedido que les ocultemos el rostro para hablar de lo que sucede en el parque. Vienen personas que vienen para acá, están fumando aquí en el parque. Son personas a veces conocidas, otras personas que no se les conoce. Son las 8 de la noche y esta joven nos cuenta por qué está apresurada. Porque nos pueden asaltar, vienen entre grupos y nos hacen algo y toca ya estar adentro de la casa. Estas horas ya deberían estar adentro ya. Nos cuenta también de lo peligroso que es el barrio. Una señorita bajaba y entre 5 la cogieron y le robaron. Quieren que su barrio sea como el de los vecinos, el del Parque América. Esta área era muy peligrosa. Se aprovechó, se cambió la estética del parque con los jardines, con los juegos infantiles. Se le dio esta posibilidad en esta especie de pretil que a la vez sirve para estos juegos que se realizan a partir de la noche, no porque es gente que trabaja. Este empoderamiento del parque y la mano del municipio sacó la delincuencia de este lugar. Está en el norte de Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Y justamente nos vamos a enlazar en este momento en vivo con Joana Canizares, quien está en el Parque Neón con los moradores, pues contarnos qué es lo que sucede. Ellos están sumamente preocupados y piden a las autoridades mayor apoyo. Joana, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gisela? Y están además muy asustados y por eso ellos hoy no quieren mostrar su rostro, ni siquiera quieren darnos su nombre. Solamente nos han dicho que estamos aquí en el barrio América. Y vamos a hacer un pequeño recorrido aquí en el parque para que ustedes cuenten por qué están tan asustados. Si me ayuda el camarógrafo, por favor, vamos a conversar con uno de los moradores. Venga para acá, mi señor. Cuéntanos un poco lo que estamos viendo ahora. Bueno, en este parque tenemos el inconveniente de que se ha dado lugar para hacer un sitio de consumo de droga. Tal es así que la policía nos hace notar de que han sabido usar unas manzanas que le hacen como pipa. Ayúdame, por favor, vamos a mostrar. Venga para acá, mi señor. No se preocupe, su rostro no va a salir. Acompáñenme para acá, por favor. Esta es la pipa artesanal. Pues eso dice la policía, que esto es lo que usan para fumar su droga. ¿Y esto aparece aquí frecuentemente? Frecuentemente. Según los vecinos del sector, todos los días tienen este problema. Y vemos por acá también licor, cajas de licor. Cajas de licor, hacen fogatas. Prácticamente, digo, es un parque como que la gente aquí no puede hacer uso porque se ha dado cita toda la clase de gente que llega con sus vicios aquí. Bueno, y vemos que también aquí hay algunos juegos para los niños y nos decían algunos moradores que dentro de estos juegos han encontrado ropa, radio, pertenencias. Sí, y prácticamente ese tipo de juegos también se ha dado para que los delincuentes se escondan. En ese tobogán, por ejemplo. Es el pedido de los vecinos que se tenga más cuidado en ese sentido. Muchísimas gracias. Quiero conversar ahora con una de las señoras que vive aquí en la zona. Mi señora, usted me comentaba que no hace mucho hubo delincuentes que ingresaron a su casa. Sí, ingresaron a mi hogar, abrieron la puerta de mi carro y se me llevaron todas las llaves de mis dos locales y me dejaron sin nada. Tuvo que cambiar todo lo que es chapa, todas las alarmas. ¿Solo se llevaron las llaves? Solo las llaves de mis locales nomás. Y después son tan conchudos que vinieron nuevamente a negociar las llaves para que les pague para poder dar. Pero no soy tan estúpida para coger y nuevamente darles. Si ellos ya no sacaron copia, igual también vayan a abrir. ¿Cómo se contactaron con usted? No, solamente vinieron y golpearon otra vez. Entonces eso no me parece estúpido. ¿Le dijeron así, sin más? No directamente a mí, sino a uno de mis hijos. Que tenían sus llaves. Tenían las llaves y querían nuevamente negociar para que les compren mis llaves. Entonces eso no, pues póngase que ellos ya saquen copia que parece estúpido hacer ese tema. Entonces no. Libremente la gente debería denunciar a estos individuos y acabar con la delincuencia totalmente. Y este parque que sea saneado totalmente para los niños porque ya no es de los niños, sino de los que usan drogas y se alcoholizan y todo eso. Ustedes pueden confirmar aquí cómo hay tanta caja de fósforo, los cigarrillos, colillas y trago, licores, fogatas que hacen para el frío y todo ese tema. Bueno, acá los delincuentes, les comento, están matando hasta los pobres animalitos para que no puedan ladrar mientras ellos vienen y están aquí drogándose. Nos dicen esto que le ha pasado a uno de sus vecinos, mi señor. Sí, uno de los vecinos me comentó que es la tercera vez que intentan envenenar a los perritos. La primera vez... Son los perritos que están precisamente aquí cerquita del parque, que son los que ladran cuando ven que algo extraño está pasando. Claro, seguro, porque prácticamente los perritos tienen un olfato. Y hace dos días nuevamente lanzaron otro veneno hacia la terraza del vecino y realmente uno de ellos falleció, pero los otros dos están con el veterinario en observación. Ayer, por ejemplo, encontramos en el sector este de los gulumbios una grabadora con un bolso de ropa, creo que venían robando y habían dejado. Pusimos en el basurero donde está ahorita una señora minando. Pero, mire, mire, ahí está la evidencia de lo que encontramos ayer. Ahí boté zapatos, boté, creo que droga también. Y realmente esto es indignante porque los perritos son los que guardan el barrio, pero ahora prácticamente como usted... Nadie se salva, mi señor. Ni los perritos, ni las personas que vienen por aquí. Los niños no pueden venir a jugar. Bueno, yo quiero conversar también con los policías que también están esta mañana acá con nosotros. Ellos ya han escuchado directamente a los moradores todo el peligro que significa vivir aquí en el barrio América. Vamos a conversar con el subteniente Alex Marcillo. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es la respuesta de estos moradores que están tan asustados que no pueden hablar frente a la cámara? ¿Cómo le va? Buenos días a la comunidad. De igual manera, como se viene escuchando, el barrio América ya no es un barrio tan inseguro. Se ha venido trabajando desde hace varios... Un gran tiempo con personal interno, personal antinarcótico de inteligencia, para obtener resultados mediante las denuncias de los moradores que pocos se han acercado a la UPC o se han tomado contacto con esta persona para tomar cartas en el asunto. ¿Falta más denuncias, me dice? Exacto. O sea, necesitamos que la comunidad se relacione más con la policía, que se tome un tiempo para reunirse, para tener estrategias y para obtener más resultados. Un resultado que obtenimos con la directiva del barrio América fue el allanamiento de la Casa de la Caracas de Uruguay, que era un centro de acopio de consumidores y microexpendedores de sustancias sujetas a fiscalización. Bueno, subteniente, hace poquito nos contó un morador que habían encontrado aquí en estos juegos infantiles, ropa, y precisamente hay alguien que ahora está chequeando todo lo que ya se botó en este contenedor de basura. Ahí está una radio, hay ropa. Lo que me dicen los moradores es que al parecer alguien ha realizado un asalto y lo vinieron a dejar acá. Eso ya son personas indigentes que constantemente van a, no solamente aquí, van a todos los basureros de Quito, están requisando las cosas que se botan en los basureros. Bueno, incluso usted me comentaba que hacen fogatas aquí en el parque, o sea, queman el césped, ya vimos hace un rato en imágenes lo que está quemado. Hacen fogatas, las personas indigentes en las noches tratan de hacer fogatas, pero por la denuncia de los pocos moradores que se acercan a denunciar o llaman al UPC, nosotros mandamos inmediatamente una unidad policial para que esto no se propague o no se extienda y de igual manera hacerles un registro y retirar a las personas indigentes del lugar. Bueno, y el peligro es tal aquí por el consumo de droga y expendio también que usted me comentaba que han hecho un allanamiento, una casa donde era un lugar donde se reunían las personas a consumir drogas. Exacto, nosotros mediante la denuncia de los moradores, trabajar con el jefe del sector que da aquí, mi capitán Valverde, todo el servicio urbano y personal de inteligencia se logró allanar una casa aquí en la Caracas y Uruguay. ¿Qué encontraron? En el lugar se encontró, hubo tres, hubo cinco detenidos, de igual manera se encontró cualquier, bastantes sustancias sujetas a la fiscalización, armas blancas, cuchillos, navajas y un revólver. En el lugar, de igual manera, ya tenemos mediante la orden del fiscal, esa casa se encuentra allanada, se encuentra con custodia policial. Bueno, pero al parecer, por todo el trabajo que ustedes han hecho, igual continúan llegando las personas que consumen. Vimos ya la pipa artesanal, esa manzana que utilizan para consumir drogas. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué nuevas acciones van a realizar para evitar que el barrio América continúe siendo un sector inseguro? Se va a tomar nuevamente más acciones para seguir reduciendo el índice dilectual, de igual manera el reducir el índice de consumo de sustancias sujetas a fiscalización. De igual manera, como se dijo en principio, se trata que la comunidad tenga un poco más de relación con la policía para que puedan de igual manera denunciar estos hechos. No esperar que el hecho se consuma para que nosotros tengan conocimiento. Si ellos ya tienen conocimiento, informarnos, decirnos que en tal situación o en tal lugar se está suscitando algo. Bueno, pues ustedes ya conocieron de primera mano, ya han escuchado las entrevistas de ellos. ¿Van a aumentar el control? Porque están matando hasta los pobres perritos para que nadie diga nada, pues. Se va a aumentar el control constantemente, se va a designar nuevamente, se va a tramitar oficios para que venga personal de inteligencia antinarcóticos a realizar los procedimientos correspondientes para así reducir y eliminar el consumo de sustancias sujetas a fiscalización aquí en el Parque Neón denominado. Perfecto. Bueno, ahí está la preocupación de los moradores que, como insistimos, no desean que su rostro salga en la cámara, están bastante asustados. Nos dicen que el tema de la drogadicción es algo cotidiano aquí, que nadie está a salvo, ni las personas dentro de sus casas, ni los animalitos. Bueno, realmente es una situación bastante preocupante, bastante complicada. Ya los uniformados están tomando medidas. Esperemos que esta situación realmente cambie porque están muy, muy asustados los moradores. Vamos a volver al estudio. Buenos días. Buenos días, Johanna. Y con toda la razón deben estar muy asustados, ¿no? Y entendemos que no quieran hablarnos frente a la cámara por el temor que tienen a represalias de quienes usan este parque para la delincuencia y para la venta de drogas. Estaremos pendientes de la respuesta de las autoridades sobre este tema. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar estaremos, recuerde, con nuestro tema del día. Usted puede participar a través de las redes sociales. Aumentan los ataques con ácido a mujeres en el Ecuador. ¿Qué debemos hacer para tratar de controlar este problema? ¿Debe tener mayores restricciones la venta de este tipo de ácidos en diferentes centros de abasto? ¿O debe haber una pena mayor para quienes ataquen así, tan cobardemente y tan miserablemente a estas mujeres? Ya volvemos. Seguimos informando. El presidente Rafael Correa hizo nuevos cambios a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Tras las modificaciones, ocho oficiales fueron cesados en sus cargos. Los militares en servicio pasivo confían en las nuevas autoridades, pero sostienen que el cambio es político y arbitrario. Fueron cuatro decretos emitidos por el Ejecutivo. El jefe de Estado ecuatoriano decidió que César Merizalde sea el nuevo jefe del Comando Conjunto, Patricio Mora, comandante de la Fuerza Aérea, y Carlos Ruiz, comandante de la Marina. Solo ratificó a Luis Castro como comandante del Ejército. Son parte del proceso que está llevando el presidente de la República de cambio. Es una decisión del presidente. Esta decisión dio paso a la salida de ocho altos oficiales. Se quedaron fuera seis almirantes, Osvaldo Zambrano, Fernando Novoa, Roberto González, Carlos Vallejo, Freddy García y Ronald Muñoz. Además de dos generales de la Fuerza Aérea, como Hugo Lanas y Francisco Vivero. Este último se desempeñaba como director del ISFA. En redes sociales dijo que... Dejo el ISFA y dejo mi querida Fuerza Aérea. Seguiremos apoyando desde donde sea. El ISFA es nuestro y lo defenderemos hasta que el corazón deje de latir. La salida de estos oficiales con más de 30 años de carrera genera las primeras críticas. Para este general retirado, esta es una decisión política. Lo que ha hecho el presidente, defenestrar a una Atena y de la siguiente, buscar al nuevo comandante. Lo cual nos hace ver que más bien estaba apuntando a que ciertos oficiales que por sus funciones han mantenido una posición firme y de defensa de la institución y de sus miembros, ellos fueron los que han sido cesados en las funciones. Según Castillo, esta acción por parte del Ejecutivo solo debilita a la institución militar. Sin embargo, confían en que los nuevos representantes desempeñarán un buen papel y que defenderán los derechos de los militares. Mantendrá una posición institucional porque ellos se deben a los 41 mil hombres a los cuales están representando. En tres ocasiones diferentes este año, el presidente ha realizado cambios a la cúpula militar. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El binomio presidencial de Alianza País fue parte del encuentro organizado por la Red de Salud del Ecuador, donde se promocionó su candidatura con las obras que ha realizado la Revolución Ciudadana en el sector de la salud. El Coliseo de Rumiñahui se llenó con los trabajadores de la salud de Pichincha y de otras provincias del país. Este evento inició recordando los hitos de este sector durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Hemos invertido más de 16 mil millones de dólares. 58 nuevos hospitales, 61 centros de salud y más obras en camino fueron recordados en los discursos de los candidatos oficialistas. Seguir construyendo hospitales, centros médicos, centros infantiles de buen vivir para que trabajen más y más ecuatorianos al servicio de la salud. No permitiremos que nos quiten lo ganado. La revolución continúa por muchos años más. A los candidatos de Alianza País se les entregó la aposta y un acuerdo para que mantengan las políticas actuales en el sector de salud. La viceministra de esta cartera de Estado dijo que el evento estuvo a cargo de la Red de Salud del Ecuador y que este evento fue una autoconvocatoria. Había profesionales, no solamente del Ministerio de Salud Pública, sino de las demás instituciones y de demás sectores que formamos parte del sector salud. A este acuerdo se podrán sumar otros candidatos, sin embargo, apuestan por la continuidad. El 19 de febrero del 2017 está en juego el resultado de la salud. El evento concluyó con Moreno cantando para los pocos que quedaron en el Coliseo de Rumiñahui. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Intensa agenda política cumplió también el fin de semana la candidata presidencial social cristiana, Cintia Viteri. Acompañada de varios candidatos a asambleístas, recorrió los cantones de San Borondón, Salitre y Tarifa, en Guayas, participando en mítines y concentraciones públicas. También saludó y escuchó el clamor de los ciudadanos e inauguró varias centrales políticas. Vamos a decir que no este proyecto de plusvalía y en mayo será derogado porque será el único proyecto que en materia tributaria presentará ante la Asamblea Nacional para derogar y bajar impuestos. No habrá más proyectos en materia tributaria en cuatro años de nuestro mandato. Candidatos asambleístas por la provincia de Pichincha del movimiento Pachacútic realizaron un plantón y posterior recorrido por el sur de Quito para dar a conocer su plan de trabajo legislativo, pero también para expresar su respaldo a varios compañeros del movimiento político que han visto afectados sus derechos. Esta actividad se realizó a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchos han sido también encarcelados. Lo que queremos es resaltar y hacer una protesta y que sepa la población que estamos preocupados sobre lo que este gobierno está vulnerando a nuestros derechos humanos. Necesitamos cambiar la estructura del Estado implementada por este gobierno. Ahí tenemos una Corte Suprema adherida al gobierno actual. Una de las Cortes y de este juez, por ejemplo, que está persiguiendo a nuestros compañeros como Cleber Jiménez. Y los candidatos a asambleístas por el Partido Social Patriótica recibieron este fin de semana una capacitación sobre la labor legislativa. Un taller sobre control electoral y actualidad política fue la principal actividad de los candidatos a la Asamblea Nacional por el Partido Sociedad Patriótica. El expresidente de la República y actual candidato a la Asamblea, Lucio Gutiérrez, habla de reformas a la Constitución. Que nos permita tener nuevo contralor, nuevo fiscal, nuevos jueces, nuevo procurador, etcétera. Con el objetivo de fiscalizar. Nosotros tenemos que hacer una asamblea digna y fiscalizadora. Algún momento tiene que ser parada toda esta marea verde de gente que no ha permitido este momento canalizar los recursos de nuestro país. Mientras el candidato presidencial del PSPR firmó su propuesta de abrir los diálogos con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump y rechazó las críticas del presidente Correa porque le dijo entreguista. El entreguista es él, entregado a los comunistas, entregado a los cubanos. Vamos nosotros a conversar al siguiente día con el presidente Trump un acuerdo comercial con Estados Unidos para favorecer a todos los productores que están quebrando una a una a las empresas. La agenda de su quilanda y de candidatos a la Asamblea por Sociedad Patriótica se desarrollará durante estos días en las parroquias rurales. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 8 de la mañana con 23 minutos amigos televidentes nos vamos ya con nuestro tema del día. El país entero se ha conmocionado en los últimos meses ante las duras imágenes de mujeres atacadas con ácido, víctimas que llevan en su piel las marcas de agresiones llenas de crueldad. Nos preguntamos qué tan fácil es conseguir esos dañinos productos en el mercado. Está regulada la venta de estos ácidos. Hoy en nuestro tema del día hacemos un recuento de algunos lamentables casos que han trascendido incluso fronteras. Veamos. Agosto del 2010. Guayaquil. Sonia es atacada brutalmente por su pareja. Cuando ella intenta abandonar la relación el hombre la ataca con ácido y no contento con eso le prende fuego. El rostro y sus extremidades quedaron severamente dañadas. Hasta junio del 2016 su atacante seguía en libertad. Julio del 2015. Guayaquil. Una riña entre vecinas terminó con una de ellas bañada en ácido afectando su rostro y extremidades superiores. Marzo del 2016. También en Guayaquil. Mónica caminaba junto a su hija y su cuñada por esta acera cuando su expareja se acerca por detrás y derrama ácido desde su cabeza. En este caso el hombre fue detenido pero Mónica se encuentra en estado de coma según su padre. El hecho más reciente ocurrió este diciembre de 2016. También en Guayaquil. Una mujer de 28 años y sus hijas fueron atacadas dentro de su domicilio. Una mujer había tocado la puerta de la casa y tras una discusión le habría lanzado el ácido afectando también a las menores. Hasta el momento la policía investiga los hechos. Averiguamos qué tan fácil es comprar ácidos en locales donde se expenden estos productos y descubrimos que existen algunas limitaciones. Los que son regulados por la CETED la Secretaría Técnica de Drogas son el ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. Nosotros no podemos vender sin una previa autorización de la CETED estos ácidos así sea la mínima cantidad. Pero hay otras sustancias que se utilizan en limpieza o como desatascadores de tuberías que son sumamente peligrosos y su venta es libre no tiene prohibiciones. Por eso preguntamos al Fiscal General de la Nación a quién corresponde el control de la venta de estas sustancias. Se trata de regular la venta de un producto determinado aquí lo que se trata es que entendamos que el uso de ácido contra mujeres es una grave violación a los derechos de las mujeres. Según el Fiscal de la Nación los casos que les hemos presentado ya están sometidos a investigación penal y no haría falta tipificar este tipo de delitos. La Fiscalía logró que en el COID se tipifique una de las graves infracciones contra las mujeres que es el asesinato por fuerza del poder de los hombres que se llama el femicidio. Lamentablemente este tipo de agresiones tan severas traspasan fronteras. Colombia Marzo del 2014 La joven bogotana Natalia Ponce de León de 34 años fue atacada brutalmente con ácido. Las quemaduras son de segundo y tercer grado y dañan el 37% de su cuerpo. Este se convirtió en un sonado caso nacional pues despertó la indignación de todo un país. Una mujer hermosa fue rostro de diversas campañas publicitarias. El cruel ataque de un hombre obligó a Natalia a usar una máscara para esconder las huellas de la agresión. Lleva dos años y medio de tratamiento 23 cirugías y le esperan muchas más. Aunque su piel se recupera lentamente su coraje y voluntad van más rápido. Natalia Ponce de León ya se quitó la máscara y ha emprendido una fuerte lucha como activista de los derechos humanos de las personas atacadas con ácido. Su sueño en este momento es acabar con ese tipo de ataques y conocer otras víctimas para compartir experiencias. En Quito Jorge Loaiza 24 horas. Colombia es hoy en día el país que registra la mayor cantidad de mujeres en todo el mundo que han sido agredidas con ácido y pues lamentablemente parecería que Ecuador le sigue la aposta muy de cerca a Colombia tras los últimos acontecimientos. Quiero agradecer en este momento a Gina Potes por acompañarnos desde Colombia vía telefónica. Gina ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Gisela Bayona desde Ecuador. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Aunque no les escucho muy bien les agradezco la invitación que me hacen el día de hoy por hablar de este penoso tema y mirar cómo entre todos podemos de alguna manera buscar soluciones para que se radique este tipo de violencia en el mundo. Gina, muchísimas gracias por acompañarnos. Este tipo de ataques no solo han marcado tu rostro, ahí tenemos la imagen de Gina en este momento en pantalla, sino también ha dejado heridas mucho más profundas en tu vida personal. ¿Cómo ha sido tu vida desde que recibiste el ataque cuando solo tenías 20 años? Bueno, mira, mi agresión ocurrió ya hace 20 años. Fue el primer caso registrado en Colombia, tuve ese primer triste lugar. Ha sido muy duro, fue muy difícil los primeros años. Ya he pasado por más de 28 cirugías reconstrutivas a lo largo de estos 20 años. Fue difícil, la verdad, salir de esta tristeza, de esta desolación y de la tragedia que me dejó, pero gracias a Dios he tenido la fortuna de contar con mi hermosa familia, de contar y de entender que Dios está ahí arriba y que no es un porqué a mí, sino un para qué. Entonces, desde ahí empiezo mi trabajo a luchar a abanderar este tipo de violencias porque en Colombia, por ejemplo, no existía un protocolo de atención para, pues, en salud de urgencias, no existía una ruta de atención, o sea, no había una ley de castigar ese tipo de actos. Entonces, ha sido un trabajo arduo, pero bueno, ahí vamos. Gina, cuando tú escuchas que este tipo de ataques con ácido a mujeres empieza a volverse común en otros países, como lo está pasando ahora en Ecuador, ¿qué te pasa por la mente? ¿Otros casos de ataques conciertos? Bueno, es muy difícil para mí escuchar que se está poniendo de moda de alguna manera este tipo de agresiones en otros países y yo sí quiero enviarles un mensaje que definitivamente aquí lo que hace falta es concientización son primero a la hora de informar porque no podemos estar diciendo acá, por ejemplo, en Colombia ya no decimos ácidos sino agentes químicos, no nombramos el tipo de producto que utilizan ni dónde lo venden, no se victimiza a la víctima nuevamente. Yo pienso que el medio de comunicación tiene un papel importante en la erradicación de este tipo de violencia es cómo dar la nota, es la forma de informarlo, de dar la noticia. Es muy triste para nosotros ver que se presenten no solamente en Colombia sino en muchos otros países que por la mala información creo yo, el que no sabía ya sabe, entonces es importante, nosotros seguimos acá en la lucha y esperamos que nuestro trabajo de alguna manera le sirva a países como Ecuador en ese momento que están sufriendo este tipo de violencia son aberrantes. Gina, es justamente lo que queremos hacer, trabajar para que este tipo de actos horrorosos no se den, no se sigan dando. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Colombia con todo el activismo que tú has realizado tras el ataque que tú recibiste cuando tenías solo 20 años? ¿Cómo has logrado acceder a que una ley sea tal vez un poco más fuerte para los agresores, para que no salgan libres tan pronto? Porque yo creo que alguien, te pregunto esto porque alguien que ataca con ácido a una mujer para destruirle, para desfigurarla y además para arruinarle completamente la vida es peor que un delincuente armado, ¿no? Es más cobarde aún ese ataque. Claro que sí, mira, nosotros acá en el 2012 yo personalmente sentí la necesidad de hacer algo porque escuchaba más y más este tipo de agresiones a nuestras mujeres y no pasaba nada. El Estado no responde, los derechos son totalmente vulnerados, no hay salud, no hay justicia, no hay preparación, no hay empleo, o sea, para las mujeres, para las víctimas, acá tristemente no había nada. Entonces, en el 2012 emprendimos una lucha bastante grande. ¿Aló? ¿Aló? Inicialmente, luego al Congreso, al Senado, con la ley 1639 para que este tipo de violencias primero se minimizaran y fueran atendidas de una forma adecuada, como tenían que ser atendidas. La ley 1639 se sanciona presidencialmente en el 2013, ahí seguimos iniciando, participamos en unas mesas con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Trabajo, con Fiscalía, Medicina Legal, para que este tipo de situaciones se encontraran en una ruta de atención importante. Entonces, allí generamos el primer protocolo de atención en salud, en urgencias al gran quemado, también la practica, el primer respondiente, pues para que haya una ruta de este tipo de situaciones no se compliquen tanto como cuando no hay una ruta, como por ejemplo poner agua. Poner agua es realmente importante, poner agua de 20 minutos a dos horas. La persona que está pasando ahí, la que acabaron de pasar es una compañera, Patricia Spitia, quien fue agredida tristemente por este tema y por el no ponerle agua, oportunamente su secuela fueron mucho más grandes. También trabajamos en la resolución para que este tipo de sustancias no se vendieran al menudero, que era una de las cosas graves que estaba pasando, o sea, se vendía de cualquier manera, cualquier persona, entonces esto ha sido un trabajo importante que nosotros llevamos. Luego, en el 2014, sucedió un hecho lamentable pues a otra chica y por su condición social, por su por su estrato socioeconómico de alguna manera de sus contactos, esto tuvo mucho más relevancia, entonces ahí fue donde se generó también la ley 2017-73 que se sancionó en 2016 donde se aumentan las penas y se tipifica delito. Realmente hemos hecho un trabajo grande desde Gina Potes de reconstruyendo rostros y bueno, todavía hay cosas para hacer y esperamos seguirlas haciendo, pero que cada vez tenga más impacto y que ese tipo de situaciones no se siga repitiendo. Gina, yo quiero agradecerte muchísimo por esa valentía enorme que tienes, yo quisiera preguntarte ¿qué le dirías tú a las autoridades ecuatorianas en este momento en que Ecuador está pasando por lo que pasó Colombia y por lo que sigue pasando Colombia con estos ataques con ácido que van aumentando? ¿Qué le dirías tú a la comunidad ecuatoriana, a la sociedad en este momento? Mira, el mensaje que yo tengo es que este no es un problema de las víctimas ni de competencia únicamente de las víctimas sino de un estado en general. En este caso las autoridades ecuatorianas tienen la obligación de prestar una atención oportuna, de hacer una investigación y de generar leyes penas severas para los agresores ya que de alguna manera esto como que el que se lo hace pues ya se lo piensa dos veces. La concientización en la sociedad en general es supremamente importante porque cada vez vemos países más descompuestos desde la parte de la insensibilidad de la falta de conciencia de la falta de empoderamiento Gina de agresiones con agresiones con agentes químicos o feminicidios y cosas de esas. Gina yo veía algunas entrevistas tuyas durante esta semana y alguna vez te escuché decir en alguna de estas entrevistas que la maldad triunfa cuando las personas buenas no hacen nada por solucionar estos problemas. Quiero decirte que eres una persona muy buena luchando por hacer justicia, eres como dicen en tu país una berraca y te agradezco muchísimo por esa inmensa valentía que nos da a nosotros los ecuatorianos una luz de esperanza también frente a tanta maldad e impunidad que se da con estos casos de ataques con ácido a mujeres tanto en Ecuador como en Colombia. Gina Potes muchísimas gracias por tu testimonio y por estar luchando por estas mujeres. No, gracias a ustedes por invitarme gracias por llevar este mensaje ojalá de una manera muy bien importante o de una manera de este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Los de los invitados a la Fundación Reconstruyendo Rostros cualquier cosa que necesiten en la parte médica asesoría si eso es a unos 100% restos para atenderlos. Y seguramente estaremos trabajando contigo nuevamente para ayudar a estas mujeres que en Ecuador están pasando por estos momentos. Gina Potes sobreviviente de un ataque con ácido y activista de la Fundación Reconstruyendo Rostros la tuvimos hoy en día tuvimos el gusto de tener a esta mujer valiente y hermosa con nosotros para darnos un ejemplo de vida y de superación y de lo que tenemos que hacer para que estos hechos terribles no se vuelvan a registrar en nuestro país. Vamos a la pausa o vamos antes con los tuits no, vamos a la pausa y enseguida volvemos con más información. Quédese con nosotros. Y con respecto a nuestro tema del día y estos lamentables y vergonzosos ataques con ácido vamos a revisar lo que ustedes nos han escrito a través de la cuenta de Twitter arroba 24 horas subió Andrea Capelolosa dice se debe generar controles y permisos para evitar la venta libre de estas sustancias hay que atacar el origen a nuestra pregunta están respondiendo los televidentes vamos con el siguiente tweet por favor Nikon cadena perpetua pagarían todo el daño causado los valores están perdidos gracias Vilma también por su mensaje vamos con el siguiente tweet por favor tenemos muchísima interacción esta mañana en redes sociales nosotros poníamos esta pregunta aumentan los ataques con ácido en el Ecuador cree necesario mayores restricciones en la venta de ácido esto es lo que nos responde Cristóbal claro que sí las penas deben ser muy duras para frenar estos actos vamos con el siguiente mensaje por favor agradecemos infinitamente a quienes están interactuando esta mañana Afrodita dice lo que debe haber es menos odio venganzas y mayor amor a Dios gracias también por ese mensaje el siguiente tweet que nos llega a ver si lo ponemos en pantalla ahí está Mayela Muñoz dice cárcel 30 años y una compensación económica de por vida a la víctima mientras no haya sanciones drásticas lo seguirán haciendo gracias también por el mensaje el siguiente tweet por favor ahí está Héctor Orlando por supuesto se tiene que aprobar una ley que castigue al autor de estas acciones que prácticamente es como matar a la víctima justo nos nos decía eso Gina en la entrevista que tuvimos hace poquísimos segundos vamos por favor con el siguiente mensaje arroba 24 horas subió Eric Río Frío la respuesta no está en el costo del ácido sino en la educación y culturalidad del pueblo cada vez se pierde el sentido de la humanidad que buenos mensajes tenemos esta mañana muchísimas gracias mucha interacción y por cuestiones de tiempo no podemos leer más mensajes pero sigan escribiendo sigan opinando para nosotros es muy importante arroba 24 horas subió Gisela vamos con noticias más alentadoras les contamos que niños y jóvenes con cáncer reciben clases en sus propios hogares la fundación Camila Salomé gestiona que docentes los visiten y de manera gratuita para ayudarles a seguir estudiando pese al tratamiento su deseo de continuar sus estudios se cumplen cada semana Cristian tiene cáncer pero eso no ha impedido que siga recibiendo clases de matemáticas lenguas ciencias y sociales estamos muy agradecidos estamos con mucha expectativa de que nos acompañen durante todo este proceso hasta que Cristian se recupere y pueda volver nuevamente al colegio los docentes que dictan las clases de forma gratuita en los hogares pertenecen a la fundación Camila Salomé la educación domiciliaria implica un cambio metodológico entonces nos toca abordar al alumno en función de la condición de enfermedad que tenga la idea de crear esta fundación nació producto de la experiencia personal de su fundadora su hija tuvo cáncer y dejó de lado sus estudios Camila Salomé era mi hija que a los 14 años fue diagnosticada de cáncer y a los 16 murió Camila quiso seguir estudiando y no tuve apoyo de los colegios es por eso que una vez que mi hija muere yo decido hacer la fundación quienes están en etapa escolar reciben clases dos días a la semana y los jóvenes que están en colegio reciben clases tres veces a la semana los padres de familia que deseen recibir la ayuda de la fundación Camila Salomé pueden llamar al número 098 44 49 32 9 el principal requisito es que haya el apoyo de los padres que haya las facilidades para que la maestra pueda llegar al hogar de los niños que necesitan esas son todas las condiciones el objetivo de la fundación Camila Salomé es que los niños y jóvenes que se recuperen vuelvan a sus centros educativos y continúen sus estudios con normalidad yohana cañizares 24 horas y también un hermoso regalo para esta navidad la organización Heir With Heard espera regalar mil pelucas antes del 25 de diciembre bueno y su colaboración será muy importante para entregar sonrisas a los niños con cáncer de Solca y del hospital Baca Ortiz será a través de un té solidario que se va a organizar en la plaza Rancho también puede comunicarse a los teléfonos 099-949-5402 o al 096-960000 hagamos un día diferente para estos cientos de niños con cáncer y donemos pelucas y ayudemos a esta gente maravillosa que trabaja para darles un pelo precioso a estos niños que lo han perdido justamente por las quimioterapias hay que ayudar a esta fundación que hace tanto por los demás este jueves 15 de diciembre vamos a tener un evento aquí en el OFF en Vía Tanda en el centro comercial Plaza del Rancho local 17 para recoger fondos y poder entregar la mayor cantidad posible de peluquitas a los niños que tienen cáncer de Solca y el hospital Baca Ortiz en este momento tenemos el cabello pero necesitamos esos fondos para poder seguir construyendo más peluquitas claro que si vamos a conseguir esos fondos por esta fundación que entrega pelucas a niños y niñas con cáncer para que el tratamiento no les afecte tanto porque ya es una afectación no solo física sino también psicológica y es una forma de darles un aliento unas ganas de sonreír a estos chiquitines y chiquitinas vamos todos vamos a colaborar entonces los números los pueden revisar nuevamente a través de nuestra página de Facebook y en la página de Teleamazonas para las ahí está uno de los números a los que se puede comunicar en pantalla en este momento usted puede tomar nota y no dejemos que ninguno de estos niños se quede sin su peluquita vamos a hacer una pausa en la información enseguida volvemos con 24 horas bueno y seguimos informando a dos semanas de Navidad el comercio empieza a agitarse en Quito si varias ferias y eventos navideños fueron parte de la oferta para que usted consiga el regalo ideal las ferias navideñas se toman la capital a pocos días de la Navidad en estos espacios se puede encontrar una variedad de productos y recuerdos alusivos a esta fecha especial en Cumbaya fue todo un éxito el Gran Bazar por la originalidad de los 130 stands que aquí se instalaron ha venido un montón de gente pero todo el mundo está con una felicidad y un ambiente tan bonito que todo el mundo para, prueba, le gusta en la Cruz del Papa en cambio se realizó la Feria Navidad de Chamano 40 emprendedores artesanales de Pichincha mostraron su talento en cada almohada y adorno navideño esta feria se realiza en todo el país podemos ver productos desde 3 dólares hasta 15 20 dólares entonces creo que no está al alcance de todo el público mientras que en un centro comercial de la capital la feria alemana encantó 20 casetas y 20 stands navideños ofrecen dulces y recuerdos de colores verdes y rojos nuestra decoración son las casitas al estilo alemán son nuestros stands totalmente decorados para que usted se sienta muy bien y siente el espíritu navideño la feria alemana estará disponible hasta el 24 de diciembre en Quito Andrea Samaniego 24 horas